Tenemos información de último minuto, le comentamos respecto de una persona atropellada, es un hombre atropellado en el Boulevard Liberación en el área de Pamplona hacia el oriente, precisamente en la 15 avenida del área de la zona 12. Ha sido auxiliado por el cuerpo de bomberos municipales de Guatemala, este hombre ha sido atropellado en el Boulevard Liberación hacia el oriente, es decir, hacia la zona 10, hacia la zona 9 y pues en la 15 avenida de la zona 12, del lado de la zona 12. Este hombre ha sido atropellado, vean ustedes la imagen, allí están pues los cuerpos de socorro brindándole la ayuda respectiva y pues trasladándolo también a un hospital para su pronta recuperación. Se habla entonces de un hombre atropellado, recordemos que el área del Boulevard Liberación, precisamente en ese sector, llega a tener hasta 5 carriles, hay pasarelas señores. Y en este caso lamentablemente este peatón, este hombre, pues hasta donde se sabe ha sido atropellado, imaginamos que por haber intentado cruzar el Boulevard Liberación, el ancho Boulevard Liberación, pues corriendo y muchas veces pues no se percatan tanto los vehículos como los peatones que vienen a alta velocidad y ya no les da tiempo a cruzarse. Es muy conocido que en este Boulevard Liberación, pues a cada rato hayan personas atropelladas, motoristas también, con distintos golpes porque pues no ven los vehículos, no ven los peatones, porque sí, es muy ancho este Boulevard y eso no permite una buena visibilidad para poder cruzárselo, así como muchas personas desean hacerlo, corriendo y evitar caminar un poco más para subir la pasarela. Esta es la información en el Boulevard Liberación hacia el oriente y 15 avenida del área de la zona 12, del lado de la zona 12, lamentablemente este hombre es atropellado, ya están auxiliándolo y esperamos su pronta recuperación.